El día 26 de septiembre, yo le dije a los compañeros, presiento como que si algo fuera a pasar. Policías municipales atacaron con violencia a estudiantes de la Universidad Rural de Ayotzinapa. Los bajan, los someten, los suben a patrullas y los llevan a paradero desconocido hasta el día de hoy. Hay un crimen que ocurre durante la desaparición de los estudiantes y hay otro crimen que ocurre para seguir protegiendo a los verdaderos responsables. El caso de Ayotzinapa ilumina el drama de los desaparecidos en México a escala global. Había que entender cuál era el móvil, por qué había pasado la desaparición de los estudiantes. Los policías empiezan a subir a los compañeros a la camioneta y se los llevan. ¿Cómo? ¿Cómo que nuestros hijos fueron calcinados? La prueba científica decía que era imposible que ahí se hubieran quemado 43 cuerpos. No es lo que yo digo. En sus declaraciones dijeron que los habían quemado. Enseguida me pusieron una bolsa en la cabeza y aquí con la pistola me dijeron dinos dónde están los 43 y te prometemos no tocar a tu familia. Tomás Cerón torturó de manera personal a los detenidos. Yo creo que en su momento me excedí, pero hasta ahí es una amenaza, que no es una tortura como lo mencionan. Yo estaba en otro autobús que no lo mencionan. ¿Por qué no nos mencionan? ¿Qué tal si los estudiantes, sin saberlo, toman un camión que se usa para el tráfico de ruina? Hubo participación sí de criminales, pero también policías locales. Ahora sabemos de policías federales, de miembros del ejército. No hay evidencia dura ni concreta en contra de un solo miembro del ejército mexicano. ¿Hay una prueba? ¿Una sola prueba? Demuéstramo una prueba y me regreso a México. Una. Pensaron como somos campesinos que no vamos a buscar a nuestros hijos. Se equivocó con nosotros. Son papás y mamás campesinos que se enfrentan a un Estado sumamente poderoso. Todos los más altos mandos de este país se coludieron para proteger y ocultar lo que pasó esa noche. Eso es un crimen de Estado. Gracias. 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 Gracias.